Kaku Kaku, yo voy a levantar el camión Daniel, lamentablemente por internet no va a venir así que lo vamos a terminar vos y yo yo lo voy a levantar, vos te pasas al tractor y me esperas, descargas tu máquina y seguimos Chao, te espero a que vengan para acá si, porque Daniel no va a llegar por su internet va, en realidad no es internet en realidad es la luz se le corta la luz y fuiste olvídate muere Daniel ah, pero debe haber tormento a mi me contesto, dice que se le corto ah, ta ya terminamos vos y yo y esperamos a que él, si vuelve, vuelve ahí voy el tránsito acá para si, 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 para, para para si, para si, porque me tiré adelante y paró piensa que el piñón eh, ahí veo como piñón de última, yo te ayudo a terminar de cosechar si el camión se llena nos traemos el tractor con la tolbita esa llena ay, ay, ay ok se queda como loco no creo que puedas descargar pero me lo pasó yo creo, yo creo yo creo, sacando mis cálculos visuales creo que en más de 10 vueltas si no sé, 9 vueltas termina el campo como zamaca mal esto y vacío ah, no se ve como zamaca con los ejes arriba olvidate y yo me tiré a pasar y yo me tiré a pasar entro acá atrás de la estación entro acá mismo ahí estoy llegando ten cuidado ten cuidado no tan cerca no un poco más lejos ya es más lejos ay, ¿dónde está? ahí, ahí hay silencio porque me he bochado la basonera no boludo, re lejos que cualquiera me hiciste hacer ahí ahí arremate ahí ahí está ahí está bien qué sincronización, por dios mal, pero no sé la mejor esta sincronización, locura no sabés lo que tuve que hacer para no hacer este mismo pero quedamos bien sí, hermoso a ver con cuánto pedí yo me llené me alcanzó para llenar ok, tengo 3.000 apaga el tractor apaga el tractor seguí cosechando yo voy y vengo y te ayudo con el tractor de nuevo ok ok sí, sí ya terminamos ahora se llenó el toque ah, hay un bug me parece ojo ¿dónde? ahí en donde salís como que te tiemblan las ruedas, no sé qué le pasa jajaja, what the fuck sí, ahí donde corté yo el camino está el crucero y que acelere así que habíamos ganado 40 en la anterior más 40 ahora son 80 si sacamos 40 más son 120 descontando descontando y... yo creo que vamos a sacar otro camión y... y un poquito más, no? no sé si otro sí descontando sí, va buena ganancia hay que ver los gastos de combustible y taller el mantenimiento de la máquina también que me bajó una rayita sí, el tractor creo que también y el camión no que va a aclarar que nos trajeron nos trajeron para acá porque había buen trabajo supuestamente las cosas como son no tenemos campo ni nada esto es sembrado por otra gente que no tiene cosechador en la imagen entonces sacamos y la ganancia quema por eso por eso compramos o sea, se pagó campo con ya con la plantación se compró un campo ya plantado para poder arrancar para ver si si de esto sacamos algo podemos un poco para otras cosas para otro campo para otro campo, postrechamos y mejor ahí ya podemos tener nuestro campo sí, pero igual te digo eh me parece que se nos va a ir un poco más largo de lo que pensamos si si o hay que plantar cosas más caras hay que ver creo que es más caro dentro de la maquinaria que tenemos y ver lo más caro creo que es la avena bueno van a tener que salir plantación pero no se donde voy a ver a ver acá otra vez sin ningún problema ahí más o menos a la mitad porque si algún día venís más o menos a la mitad del galpón ahí se descarga ok Danny dice que se le baila bien, se le baila bien es raro la luz o el tal el internet lo mismo 40.844 o sea que tenemos 4, 4, 8 8, 8, 16 o sea que tenemos 80 90.000 y son casi 100 lucas son 80, 120, 160 si pero son son casi 41 o sea que son también eso si son 120 130 como acá se ahí ya voy dame un segundo ok ok a ver si puedo salir te falta para llenarte no? llevo 6 ahora 7 6, 7 ah yo llego y ya va justito ya no me quedo yendo a la vuelta contigo vamos que venimos juntos y ya está así no me aburro esperando ok ok como se mueve ok como se mueve para cruzar ahí entra el campo igual es grande no es que para ver si ese precio es grande es grande ok estoy acá estoy acá ya estoy ya estoy pero cuando cuando pegues la vuelta si tiene 3.000 esto acá adentro no es que se mueve no lo hay sí ca déjate hijo paga la vuelta se va para allá o para acá para acá ok ahora porque ahí Pfff, me veo contigo Ahí está, ahí está, ahí está Me bajé, me bajé, me bajé Me bajé sin querer Tiramos afuera, viste, ahí ya perdimos Ahí, ahí, ahí Ahí te llenaste vos? No, dale De acá, acá, ahí sigue Son 8.000, 9.000, 10.000 No fue mala igual, no fue mala Si en el cabo 120, 130 Luka No es mala, rinde ¿Vas a la primera? Estapa 1 Estapa la cubrica Escuchá, arrancalo a lo largo para allá En algún lado, si puedo seguir contigo Sí, pero, ¿qué vas a sacar esto? Vamos a sacarlo A ver si puedo seguir contigo En una Pues es que hacemos Es caral y todo después, eh Día que tenemos máquinas Que hay cosas que robamos Lo que pasa es que este No es un campo de nosotros O sea, esto no lo hacemos No fue sembrado por nosotros ¿Qué hicieron? Fue comprado ya, sí ¿Qué hicieron? No fue caro tampoco O sea, a ver 400 442 fueron Para el tamaño que tienen Podemos dividir al medio Igual Entonces una cosa de un lado Y una cosa del otro Se puede dividir Sí Voy a tener que esperar que vengas para acá Uy, pero ya te espero ya No, no, no te voy a esperar Va a tener que dar la vuelta Voy a esperar que des la vuelta Cuando des la vuelta que vengas Ahí veo contigo Yo tengo 12.000 Sí, yo no sé ahora Porque a lo largo cargaba 10 puntos Ahora no sé Y ahora se cargaba un poquito menos Igual la suciedad No es tanta Igual, viste Más en las ruedas Porque el tractor está bastante limpio Ahí, muy bien Ahí, muy bien Cargo 2, 2, 4, 8 Si Ahora hay que atar todo el 11 Creo que es a 10 Yo creo que ya No se si va para una Creo que vamos a completar esta y va a quedar un poquito No se si vamos a sacar una tolva No se Aunque una, pero otra no Una completa sacamos, otra más no Si, no ¿Vos dejaste el camón cargado? No, está vacío Ah, está Listo Se espera ya de nuevo Yo tengo 17.656 arriba Falta, falta Yo creo que no, creo que nos da para completar 40 más Puede ser que completamos el camón Si Puede ser Si Tengo fe Sacando 120 Ya está Estamos bien Se recupera mia Fueron 90 del 113 Y 80 de la Kazamba Ya recupera bastante Ya recupera bastante Ya recupera bastante ¿Llegaste? Llegaste Ahí voy Dice el daño que cuando se le mejora la conexión entra Cuarta Dale dale ¿Sabes lo que tengo todavía que subir? El CS El segundo que hicimos Si, si, como Abrilo Ganso Se venía al lado tuyo pa' que Guarda Ahí, ahí vamos Ahí vamos Ahora ese sí En vez de venir para acá, para arriba Por el costadito Andate para la otra punta allá Ya volvemos para arriba Después salimos por el medio, para abajo Ok Ok Quiero aumentar Andamos juntos Andamos juntos y terminamos Nos hacemos tipo Contorno Un Parkinson a las manos Acá para allá La moneda La moneda esta Ah, ¿qué está? ¿Peso? ¿No está en euro? ¿En qué está? Un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Ahora avanzo ¿Cuál te manda? Te dije que no hicieras eso Te dije que no hicieras eso Te dije que... Te dije que hicieras otra cosa, ¿no? Eso Ahí, 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 ahí Olve, lá vais Compántese el chiste Que me dejaste De lado Si, sale bien me parece No se en realidad, a ver Creo que si, creo que va a dar bien para A unos 30.000 lo vamos a sacar Bueno, vamos a 40, 48, 44, 2 de 40.000, 3 de 44 Vamos a pasar a pesos A ver que hace, cobramos mi char, no? A veces puedo pasar las monedas que trae La opción de moneda que trae el cuerpo Está en dolares Ya está, pero 40.000 dolares luna, no puede ser Con una cosecha Bueno, no se en realidad cuando puedo valer, no se ¿Cuál hiciste? Aceleraste como un estúpido Vení ganso No, no, se me quedó el... o sea, por el pin Se me quedó activado el 3, lo desactivís ahí Si Se dio el pin Si Que raro Después de la tormenta de cubrir otro día, quedó re mal Andando Que hermanito Quedó mal, mal Seguimos volcando acá dentro de la tolva y... Acá dentro de la maquina desaparece No se que tanto va a dar acá, no? No se que hace lo mal Me tiene nervioso Un momento A ver, déjame seguir solo O sea, en la vuelta que voy a dar, déjame solo Déjame terminar el campo y vemos algo Ya voy 25 26 No, no, pero... 30 vamos a sacar de seguro 30 sale Si Abrete para la izquierda ¿Vos a terminar solo? Si Bueno, voy a pasar esto entonces Si Abrete Justito ¿Vale? ahora sí, me estaba tirando, no sé qué pasaba bueno, ¿qué le pasa a esto? se corta estoy pronto acá con 10 más, ¿cuánto llevas? 2.000 ¿2.000 ahí nomás? nada, nada de nada ¿te da el ancho para bajar entero, sí? no, no puedo seguir no todavía es 2.000, 2.000, 4.000, capaz con suerte, 4.000 y poco con suerte ¿qué hago? ¿llevo este tractor ya a lo devuelvo a su lugar o? ya no lo vamos a necesitar ojo acá, cualquier cosa lo llamo, pues mamá gemeinsame, no más Imaginate cuando seamos rico Falta mucho ¿Te imaginas? ¿Una maquinaria por campo? ¡Un bue! Un galponcito Somos tres Un galponcito por campo Cuando vayamos a trabajar acá al campo Tener... Tener... Las cosas ahí nada, no están moviendo nada ¿Qué es lo que es? Eso va a ser rico Y cada cara es que solamente traje un camión ¿Solo qué? Solamente traje un motocamión Ya, porque no hay otro tampoco O sea... Están los tees pero sin usar Es que... Esto no... O sea... No sé por qué traje un camión Sí, porque el del papi tiene que estar ¿Tenemos tu camión o no? Sí... El del papi tiene que estar Lo que pasa es que si tuviéramos Otra cosechadora, sí Porque ahí se llena más rápido Y salen más rápidas las cosas Voy a comprar otra cosechadora No va a quedar... Otra que se desigaste Bueno... Bueno... Me llené con... 31.424... ¿Qué? Vendo esto, Kaku ¿La tolva? Está ya guardada... Abajo del árbol Y... Pero le queda todavía ¿Cómo? ¿A quién le queda? ¿La tolva tiene? No, no... Ya lo vacié Ah, está Claro... Me asustaste... Esperá... ¿Dónde tiene? Ya fue... Ya lo voy a acomodar... La dejaste acá Sí... Si querés llevásela por el campo Te lo podés llevar Quizá me sentás para allá Porque me vuelvo para allá Me encanta porque el 113 Se le ensucian las puertas Los pedales adentro Todo Te volviste al... Te volviste al... Al terreno apretado, ¿no? Sí... Dejamos todas las cosas ahí Siempre caigo en el mismo lugar Siempre Mal, boludo Siempre caigo en el mismo lugar 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 No sé qué... Si campo... Ya veremos Yo creo que otra cosecha ahora Porque campo... Vamos a tener tiempo Pero también tenemos que comprar un lugar para poder estar Sí... Ahí está el otro problema Creo que... Creo que sea nuestro No se ha ni prestado ni alquilado Aunque estamos bien acá Sí, sí, pero está... Nada mejor que tener lo suyo No está... No está... Pero... Vemos... Vemos... Si sale... La comentamos Ok Si no sale el negocio Bueno, está... Tengo que verlo porque hay un sol satánico Pero hay unos charcos de agua Bueno... Tuve que llevar a los chavos ¿Qué llevaste? ¿El... Tractor? El tractor Tengo que comprar una hidro A mí Una hidro es barata Esa la podemos comprar en este momento Esta está con una mugre Bueno... Dos de cuarenta Ok... O sea que cerró en... En realidad cerró en cuarenta y un mil y algo En ochenta y uno y algo Y una de treinta y dos Y una de treinta y dos Bueno... Ciento... Unos ciento... Unos ciento diez lucas Más o menos Ajá ¿Rindió? Bastante... Bastante... ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿A vos te volviste al lugar, no? Sí... Yo no me doy cuenta dónde es Estoy volviendo Estoy volviendo Yo salgo de acá Ah... Dolo a la derecha y salgo por el primer camino de tierra Me vuelvo Listo, bien fácil Bien fácil de volar Una cortadita de tierra ahí por el medio, ¿viste? Que llegás más rápido acá Ajá Sí, llevo unos caminos Una mugre Que ni te digo, ¿no? Y la guiondi ¡Voy! Acá es una lavada de urgente Acá mismo ¿Te gusta la tierra? Lleve Hay buenos campos para comprar, ¿eh? Mirá que son grandes, ¿eh? ¿Van a pisar nada ajeno o qué? Me van a cobrar todavía Me van a cobrar todavía Me van a cobrar todavía Si piso quedo ajeno ¿Cómo anda esto? 84 Acá no Sigo derecho allá Acá no Bueno Yo creo que ahora tenemos que esperar a que Daniel pueda volver a conectarse Para ver que... Si Tomar decisión a ver que... Decisiones de las estribuciones No, ¿y qué es lo que vamos a... A comprar en realidad? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está el galpón acá abierto? Acá Vale... Ah, allá ¿Qué velocidad, no? ¿Velocidad? Sí, venía como estúpido Dime No, 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 no... No, 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 no... Estaba de acuerdo sin querer Te lo he visto Le listo Está todo operado Esperamos que venga el Dani ahora ahí Vemos qué compramos Vemos qué compramos CREK ¡Gracias!